Me la regala Sí, otro dao Hazte la tu, hazte la tu Vale, vale Esperándote Aquí No me ha dado el reset Bueno, vete solo, vete solo ¡Pristón jugoso! ¡Que te pollo para lograr! ¡Vamos! ¡Wow! Increíble Este jugadón ¡Hostias! ¡Hostias! Este es que tenemos que ganar Que me da vídeo para YouTube Free lobby, bro Free lobby Arranca la moto Voy ya Mira aquí ¡Eh! Lleva hacks Es inmortal, es inmortal Tranquila Pero le puse hoy yo A ver, cojo voy a tratar de izquierda Uy, casi le ha ganado Voy a esperar, voy a esperar Hay que ser jugón aquí Yo no lo esperaría, eh Sí, sí, tranquilo, tranquilo Que soy socorrista No te va, no te va Fake Se me ha caído Bueno, me lo gribleo Me lo tiro para arriba No, no me has parado Tócala, tócala Medio ¿Me hago tiempo? Si no se tira de a Marco, eh No, no, no No se tira, no se tira ¡Ooooh! Me ha salido el turbo Vale, cojo el de medio Va muy low, eh Vale, fácil, fácil ¿La toco? ¿Para mí, para mí? Tomada Vale, había salto por si... ¡Hostia, esto es sideflip! Dime que llegas No, 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 no Sí Y se asfipteo Venga ¿Otra? Así timidona Medio Timidón Oye, pero ¿qué me pasa con dos backflips, tío? Hace un balón, timidón Ah, nada, le damos salseo al partido para que se piense que está perdido Cara de miniatura Cara de miniatura Bueno, primero tenemos que ganar Dime, dime, ¿estís? Había hecho... ¡Uy! Dame el turbo, por favor No Me lo quita esto también No, pero se lo comen ¿De que soy jugosón? Uy Va a hacer pinch Va a hacer pinch Va a tirar Vale, hago prisa ¿Le entras de uno? Estoy de la tuya Chill, chill Vale ¿Estoy atrás tuyo? Te gustas Hostia, cuidado ¿Quiere venda, bro? Necesito venda, es la verdad Soy un botiquín Vale, vale Lo bloqueamos Cojo el boost Y hacemos recorrer Estoy, estoy, estoy atrás Estoy, estoy atrás Vale, me lo dribleo Vale, me lo tanqueo ya Si quieres Estoy atrás, no pasa nada Me he rayado Llego Bien, bien, bien Me había comido, la verdad ¿La tengo engañada? Vale, vale Esta es mía, esta es mía ¡Oh! Open ¡Vamos, chifi! ¡Estas mía, estás mía! Oye, Prime ¡Qué carencias, tú! Bro, qué carencias, hermano Dribbleado Dios, se ha tirado desde esa turno La mente, digo Hago follow No me ha visto, bro Soy un fantasma Lo bloqueo Esta es mía ¡Muere! Hostias Bro, si le he tirado para abajo Mookie Moon contra mí No puedes conmigo Tengo monodunar La furia española, vamos Cuidado Es tú Pedra es tuyo Me va a hacer fake 50 Va a chutar, ¿no? Voy yo, voy yo Te ha gastado un nuevo, tío Vale, le voy a quitar Me hago un peado, eh No llega, hazme caso Se la come Uy Uy, casi Te ha puesto nervioso No, no le ha tocado, tío Me lo dribleaba Uy No he llegado a petarle Vale, te va a... Vale, no, vale Se la va a monodunar La regala, me la regala Sí, lo he triudado Hazte la tú, hazte la tú Vale, vale Esperándote Aquí... No me ha dado el reset Bueno, vete solo, vete solo Tristón jugoso ¡Que te pollo para lograr! ¡Vamos! ¡Wow! Increíble Este jugadón Facilito ¡Vamos, vamos! ¡Por España! Voy yo, voy yo Curia España la activa, cabrón ¡Vaya! La bloqueo Uy Cojo su boost Y la paso a medio Bueno Un paso a medio Estáis esperando Debe, debe, debe que despegar ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, a casa Esto sí que es No es como otro TikTok Este sí que es Humillando al campeón de Europa No, humillando al mejor jugador del mundo O sea, más Como aprendes, ¿eh? Como se nota que eres el compañero del equipo de OVK, ¿eh? La dejo, la dejo La voy a tocar, ¿eh? Vale, vale Era broma, bro Fake Es que si era un pedazo de fake Llego ya Estoy atrás Uy He bumpedo al monodunar, ¿eh? Es uno para uno Me lo follo Me lo cargo Y se la para No No, no, no Se había bumpedado Let's go Che, que follada de pego al prime, tú Bueno, 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 bueno Voy yo Vale, vale La dejo un poco izquierda Y tiras tú de una, ¿eh? Del tirón ¿Del tirón? Hostia, voy a juego tú A ver, voy, voy A ver, monodunar Espérate ahí A ver, vale No va a nadie, no va a nadie Perfecto ¿Estoy en medio? Lo mato, lo mato, lo mato Ay Está bien, está bien Voy a hacer, esperar Que la toque Está ahí, está ahí Me da gana Hago fake Está bien Bueno, 5th tone A ver, confía en mí Hostia, que macho prejamp A ver, confío Yo estaba más pendiente De intentar petar al prime Que pararme de a tú No, no, no Es culpa mía, tío He trolleado, tío A ver, PNP Al volumen Vale Uy Uy, 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 uy Estamos ¿Qué atrás estoy, eh? Estamos Fuckers, fuckers No, no, ya gana yo Vale, estoy en backports ¿Fugosón? Ya no estoy en backports Más que tan duro, eh Voy en 7 Yo tengo 30 Rafael Uy, se le ha zampado Quédate en el turbo Va a salir, eh No hay más adiós Espero, que me da pase Me mata Ahí, yo le he dado Fatal, pero le he dado Cuidado ¿Me ha come? ¿Derecha, derecha? ¿No puedes? Esta, sí Uy, casi Está bien, voy atrás Nada, yo chaseo Le he bompeado Oterside, oterside Espera un momento Vete solo, vete solo ya Uy Uy No me esperaba esto, la verdad Hostias Me ha bompeado Creo que me ha fallado No, no, ya lo tengo No, no, ya va a este Vale, 30 segundos No nos puede ganar Francia, Stissi No nos puede ganar Francia No, no Vale, vale Hago como follow Pero me la tiras izquierda Vale Follow izquierda, eh Vale Voy a meter un pepo Va a hacer tiempo Pa' ti Espérate, espérate Va a hacer doble No hace doble Cuidado Voy yo, voy yo Tenemos miedo Esperamos Vale tiempo Nos ha matado Voy yo Me la gana Estoy contenta Vale, molesta Vale, vale El tío va a cero Va a cero Vale, tú ya, tú ya Haz tiempo Haz un montón de tiempo Sí, haz un montón de tiempo Ahí Fugarrón Esperamos que caiga Vamos Vamos No puedo con España Más 14 Más 14 A ver Es el top 1 Era el top 1 Que me jodan Hostia, espera El top se va a tener que esperar Otro 5 minutos Spanish, Spanish de una Venga, vale Tiro en más Furia española Furia española Mira, 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 mira Mira Mira, mira Uff Está bien, está bien Espérate Va a hacer fake Que bucea Hostia Bueno, ves que iba a la demo Y me ha robado el boost Ojo Uy, le he bompeado Uy La toco, la toco La toco Bueno Ahora vale Voy a hacer fake Creo que salto Ahora estoy full atrás Espérate Bueno, no lo he visto Este no chuta Bumpeado ¿Eh? Ojo Va a hacer fake Uff, casi me da fuego Voy a robar el boost Voy yo Otra Voy yo No voy a más Estoy yo La ganas Creo que la marco Vamos, bicho Ay, Dios mío Voy yo, voy yo La dejo, la dejo así Oh, me ha aparecido Qué full Hago fake Va a venir a golpearme Se ha golpeado La dejo He hecho frontflip sin querer No quería hacer frontflip Vamos, chile, estamos Vale, le robo el boost Voy yo, voy yo A saltar el boost No me va a abusar No me va a abusar ¿Sí? Vale, lo mato Uy Hago tiempo Hago tiempo Hago tiempo No voy yo No está más tarde Llevo y full Llevo y full Tiempo Que se me tira tú Tiene boost Este sí tiene Joder, no he marcado Mameo, la verdad A ver Ah, ese es mi top Sí, lo ha dicho mist Out of loot Esa es buena Esa es cold, ¿no? Esta es buena, esta es buena Vamos, vamos, Tizi, vamos Let's go Facilito Furia española, eh, Tizi Furia española Allá vamos, soy yo Venga Uy Tengo cuatro boosts Yo voy full A Chucho No, te la pasa Aquí estoy yo, aquí estoy yo Esa es Esa es Doble a co... Uy Voy a meter Pepo, no se esperan Dale Che, me voy a tiro más lamentable Bueno He robado boost, he robado boost He robado boost Yo he robado todo el boost Voy ya Víctor Sí, sí Vale Tera, estoy ya Ojo Intenta hacer pinch medio Uuuh Qué pena Me he rotonado Vale Tera, estoy ya Estoy cogiendo boost y voy He hecho una mierda Vale, buena ¿Tú en medio? Ah, este dato, este dato No La mesea Ah, no Aquí Ojo a esto Facilito A ti No llega, eh Es free shot Ah, qué pena Qué troleada Tú detrás tuyo Y no se le cae No, bola No, bola No lo he visto Un pepok Ojo, si la lleva para atrás es mí Bumpeado Open Dime que gol Hay que salvarme Hay que salvarme Hay que salvarme Hay que salvarme Apolo Ahora responde las preguntas cuando termine el partido Voy, voy, voy Hostial Bueno Sí, sí, sí La vista Vale ¿A ti? Ah, hasta ahí Uy Ojo Tiempo Han se tirado Hostia Me han montado el coche No, no puede Ni nadie Creo que llevo Creo que llevo Esto muy bien Pero es tuya Creo Me han matado Aquí puede Lleos Bueno Caigo, eh Caigo No me las puedo Vamos Ojo que cae esto Me llevo dust ¿Me he llevado? ¿Este se la come? No se la come Hostias Tengo yo Tengo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo ahora Voy a coger esta ¿Otra? ¿Rápida? Hostia, me esperas que ya se me va Estoy en backwatch Chichir voy yo Mameado Buena Perfecto ¿Este era tuya? Y Chaco No, no, yo Vaya pepo ha pegado tú Vale Me la gana No puedo ¿Puedo ir yo? Sí Bueno, otra Ojo Ah, me la has bloqueado tú ¿Cifte? ¿Dobla? ¿Dobla? Ay, no le da Uy Juan me va No compro el monaco Creo que llego otra Vale, está muy bien Vale, confío, confío Llego yo Esa es ¿Este es tuya? Ah, voy a intentar así ¿Para ti? ¿Para ti? Ah, ya, ya No, no, que no llego La dejo, eh, la dejo Pues ya Bueno Chaco Se la zampa ¡Ay! ¡Yo qué suerte! Voy a esperarme esta ahí Hostias Bueno, pues si no Cojo el bus, cojo el bus Cojo el bus No te falta que lo deses Le he quitado esto Encima lo mato Uy, hago un pop Todo está planeado Hostia, vaya mierda Hostia, vaya mierda Ahí llego Bueno Estoy rastullo Aquí voy yo La gano Voy a dribbdar porque no tengo mucho Este bus no aparece Uy, me ha quitado la turbo, eh Yo tengo 20 Ah, ya tengo full Perfecto Estoy muy bien esperando Voy yo, voy yo, voy yo Tengo un peado, creo No he llegado Uy No ha gol, creo Tengo dos equipos Estamos jodidos Tengo 12, eh Tengo 12, eh Me voy a por bus Tiqueo Creo que me da tiempo Bueno Creo que sí Uy, tienes tiempo Vale No, me capeo el mono Ojo ¿Clapeando el mono lunar? Uy Casi me lo pinteo Vale, vale ¿Puedo seguir yo? Estoy en la otra banda Me la he jugado, la verdad Está bien, está bien No, cojo Apuera Open, quizás Me la cojo para ti Otra, otra, rápida Y voy yo Bueno, hermano Voy yo Me tiro mucho de apoya Vamos 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 No puede, no puede Con España A ver, el prex se la ha metido en propia La verdad Vamos Otra más 14 Más 11 Ah, más 14 Más 14 Vamos, vamos Más 14 Más 14